buenos días amigos mi estufa no calentaba calentaba muy poco no se ponía roja como la brasa entonces me di el tiempo para desarmarla de la parte de atrás quitarle el respaldo y checarle el cableado porque vi que traía un cable ya como viejo ya usado y pues con la sorpresa que ya arreglé pero para la sorpresa de que el neutro el neutro siempre es este del medio el neutro este estaba aquí y esta línea esta fase esta lumbre estaba aquí en medio en el neutro y esa era la razón de que no el circuito no estaba no estaba entrando como debe de ser y ahorita ya lo arreglé ya voy a ver a ver si ahora sí ya funciona perfectamente porque pues sí está difícil a veces saber quiero uno saber a veces las cosas que que es y necesito uno checar es nueva la estufa por eso yo dije cómo va o por qué va a fallar porque no 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 calienta y pues si el cable que que le conectaron se lo contaron mal pusieron la la fase lo sea la 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 línea la pusieron en neutro en el blanco en medio y aquí en aquí no 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 iba esta estaba aquí miren aquí y este y este aquí y debe de ir en orden así como está debe ir así que entran los tres alineados igual como como está acá en en la clavija están en el mismo orden igual en el contacto ahí nomás para que si tienen un problema así igual similar chequen chequen estos detalles